Te juro que vine de la luna Allá arriba se esfuma Chinga y coge fuma Siempre verás a botón Con todos los outfits fuma Y todas las putas a mi alrededor Siempre se esfuma Te juro que vine de la luna Allá arriba se esfuma Chinga y coge fuma Siempre verás a botón Con todos los outfits fuma Y todas las putas a mi alrededor Siempre se suman Hacemos party todos los días Hay que disfrutar la vida Me confántico deína A la nena le fascina A los míos está por encima Soy de broma, te la liga Dile tú al que te escriba Que se ponga ya la pila Llega botón con el Zuli Abusando somos bully Tu novia te la drogamos Y es la estrella de la movie Luce camera y se luce Pidación yo se lo puse Y el actor de la escena Y también quien lo produce Zuli Te juro que vine de la luna Allá arriba se esfuma Chinga y coge fuma Siempre verás a botón Con todos los outfits fuma Y todas las putas a mi alrededor Siempre se suman Te juro que vine de la luna Allá arriba se esfuma Chinga y coge fuma Siempre verás a botón Con todos los outfits fuma Y todas las putas a mi alrededor Siempre se suman Llevo tres días pegado Bebiendo Génesis Sin parar pa' bajar la pique Y con la gesta así Así de loco ver la disco Yo te conocí En ese viaje te juré Que la mansión era pa' ti Y yo te juro Que yo vengo de otra esfera De afuera La Panamera está sin goma Porque no corren, vuelan culo Estraterrestres Que el mundo nunca supera Las bellas que las duran meses Años luz son a capela Te juro Que si te vira no vuelvo a llamarte Te juro Que si choteas salgo a buscarte Te juro Lo más duro clase aparte Te juro Estoy loco por pillarte Te juro Que vine de la luna Allá arriba se esfuma Chinga y coge fuma Siempre verás a botón Con todos los outfits fuma Y todas las putas a mi alrededor Siempre se suman Te juro Te juro Que vine de la luna Allá arriba se esfuma Chinga y coge fuma Siempre verás a botón Con todos los outfits fuma Y todas las putas a mi alrededor Siempre se suman Se suman Donde Monstruo Dronic Rowi Soul Capital Music Cero Cero 7 7 7 3 Gracias.